El término agua fuerte hace referencia a la acción de corroer líneas con un mordiente en una plancha de metal. El agua fuerte es un procedimiento indirecto o químico que se realiza con ácidos o sales corrosivas. Para poder realizarlo necesitamos una chapa de cobre, bronce, hierro, acero, zinc o aluminio. Se limpia con lana de acero para quitarle los aceites que se usan para preservarla de que se oxide. Luego se pasa un trapo con agua ras y después otro con alcohol para asegurar su limpieza. Se cubre uno de los lados de la chapa con adhesivo contact o cinta y el otro se pinta con pintura asfáltica utilizando un pincel. Antiguamente se utilizaba un barniz de cera. Una vez que esta capa se seca, se transfiere a ella la imagen con un papel carbónico invertida, es decir, en espejo respecto de cómo se verá el resultado final. Se pasa una punta de metal o bruñidor sobre las líneas del dibujo retirando la pintura asfáltica. Esto es en las partes donde se desea que actúe el mordiente. Se procede a sumergir la chapa en una mezcla de agua y ácido nítrico dejándole actuar una determinada cantidad de tiempo, que depende de la proporción de ácido disuelto en el agua y la intensidad de las líneas que se desea alcanzar. Una vez que se retira del ácido, se limpia la chapa con agua ras para retirar la pintura asfáltica. Esta es ahora una matriz a partir de la cual se podrán realizar varias estampas. Una vez hecha la matriz, se procede a preparar la tinta para hacer la estampa. La tinta se mezcla con un poco de aceite de lino para que se vuelva más liviana y así facilitar su limpieza. La tinta se coloca sobre la chapa usando una goma o pedazo de caucho, en diferentes sentidos para que penetre en todos los surcos porosos en donde el ácido corrolló la chapa. El siguiente paso es limpiar la matriz con un papel absorbente para retirar la tinta, que es muy grasosa. En muchos casos se utiliza el papel de guía telefónica. La limpieza se termina con una tela de algodón o idealmente con un género que se llama tarlatán. El papel que se use para la impresión debe estar previamente remojado en agua para mejorar su permeabilidad y flexibilidad. Una vez que esté bien húmedo, se retira de la cubeta y se seca con una toalla para retirar el exceso de humedad. Para el estampado se pasa por la prensa. Sobre la platina, que es la superficie de apoyo de la prensa, se coloca la hoja de registro donde se marca el espacio de la estampa. Arriba se ubica la matriz y más arriba la hoja mojada. Sobre estas se coloca un papel sulfito y un fieltro que amortiza la dureza del rodillo. De esta forma logramos que no se dañe el papel. La prensa debe estar calibrada según el espesor de la matriz. Se gira la prensa y el rodillo se desplaza ejerciendo presión. De esta forma la tinta que se encontraba en los surcos de la matriz se transfiera al papel generando la estampa. Finalmente se retira el papel y se cuelga para su secado. Cada matriz sirve para hacer determinada cantidad de estampas. Es por eso que en cada estampa se enumera, en tanto mayor el número, menor la fidelidad de éste con el dibujo inicial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!